tengo varios vídeos donde muestro el mico por lo menos dos o tres creería porque es uno de los pocos planes que compré y que tengo ahí en mi máquina porque realmente es bueno y se lo recomiendo al que no lo haya probado que lo pruebe que la verdad está buenísimo y para los que no saben mico el flaco este del país se llama mico pero el creador se llama mico lundgren que hace impulsos que te los vende él en su canal en su página también hace impulsos para fractal para tu notes y para otras compañías así que es uno de los grandes a la hora de hacer impulsos así que por eso es que su programa o su plugin el mico está muy bueno si te fijas en mi canal tenés cómo buscar vídeos ahí pone en el buscador simplemente mico en el buscador dentro de mi canal no el buscador normal de youtube sí pero en el buscador de mi canal pones mico y te va a salir directamente que tengo dos o tres vídeos donde lo uso a algunos lo muestro en detalle y en otros simplemente lo uso y aclaró que es esa la simulación de caja que estás escuchando en el vídeo y la verdad suena muy bien donde te recomiendo ponerlo yo lo pongo inmediatamente lo primero que pongo si tengo la suponete en los casos que lo usé fue por ejemplo conectando mi amplificador a un load box que creo que en la mayoría de los casos debe haber sido reactive load de sir y de ahí saco una señal de línea que ingresa a la computadora y en ese canal lo primero que cargo es el mico para simular la caja y después me encargo de todo el resto que quiera hacer bla 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 pero lo primero que cargo es el mico directamente hay otras formas también lo puedes cargar en un bus y no te quiero complicar la vida de manera innecesaria digamos que si lo cargas primero en el canal vas a ir perfecto de hecho es lo lógico es lo que deberías hacer puedes probar otras cosas pero te van a dar un rendimiento no óptimo por ejemplo una vez me dijeron mira me conviene primero poner un compresor porque así es como que nivelo un poco la señal y cuando entra el mico entre un poco más ni no no si va a pasar esto que vos decís y eso que va a querer decir que le vas a estar sacando dinámica a la forma en la que vos estás tocando con lo cual va a perder expresividad así que definitivamente no primero entras al mico y después haces lo que quieras y pero primero dale a ese plugin que tiene que simular una caja toda la expresividad posible así la simulación es lo más realista posible por lo menos así lo veo yo ese es el consejo que te puedo dar